Toca otro mini notitec y ha sido una semana muy buena en el mundo de tecnología TechTuber, bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología, Mr. Amigo Tech, tu servidor nuevamente Y si sigues siendo super, pero super, super buena onda, dale un gran like a este video Y esta semana vamos a empezar con Apple, ya que la compañía anunció oficialmente de su conferencia anual Esta gran conferencia que la tienen en San Francisco o mejor llamada WWDC Va a ser de la fecha del junio 10 al 14 ¿Qué tipo de cosas pasan en esta conferencia? Aparte de los vendedores que van a ver de productos o fundas, cases o cosas que trabajan con tus productos Apple La compañía siempre presenta lo que va a ser su nuevo sistema operativo Actualmente estamos en el iOS 6, eso significa que el próximo tal vez se llame 7 Hay nueva gente encargada de este nuevo sistema operativo, entonces estamos esperando ver un gran cambio Ya que pues la competencia allá afuera con el mundo de Android y otros celulares que están saliendo Se está poniendo muy muy fuerte, esta es la última, lo que le están diciendo, la última esperanza Para Apple ponerse al día con la competencia Y aunque no estemos viendo ningún producto oficial lanzado en estas fechas Podemos estar viendo una actualización para el sistema operativo de las Macs Y también podemos estar viendo ya más parecido a lo que pudiera ser el nuevo sistema operativo para los portátiles Y también en el mundo de tecnología existen las demandas En este caso ha sido la que ha estado por años y años y años YouTube contra Viacom ¿Quién es Viacom? Viacom es una compañía que tiene programas como Dora la Exploradora, Bob Esponja Y muchas otras cosas que yo sé que todos ustedes ven O tal vez no Pero lo importante es que ellos están demandando a YouTube por material que sube otra gente Y que está dando publicidad a ellos mismos Los expertos dicen que esta demanda más se debe a que Viacom quiso comprar a YouTube hace muchos años atrás Antes que Google y ahora solo es como desquitarse Pero en realidad no le veo tanto el problema si al final del día le están haciendo propaganda a su propio material Y para todos mis gamers allá afuera ya hay fecha oficial para el evento de Xbox Ya empezaron a mandar la invitación para lo que va a ser el 21 de mayo a las 10 am en la ciudad de Washington Donde va a ser oficialmente el evento de Xbox Va a haber un streaming oficial en lo que es Spike TV Donde vamos a estar viendo paso a paso lo que va a estar pasando con esta nueva consola Pero en mi opinión no creo que pase mucho ya que también viene i3 a mediados de año Y ahí vamos a estar viendo muchos más detalles de lo que va a ser el Playstation 4 y Xbox Y aprovechando que estamos hablando de Xbox Hablemos de una aplicación que acaba de lanzar Con solo actualizar tu consola y descargar la aplicación de Pixahat Si gente, Pixahat Vas a poder ordenar directamente en Estados Unidos a través de tu Xbox Lo malo es que vas a estar horas sentados enfrente de tu tele Vas a poder ordenar comida y la verdad no se que nos depara el futuro Y aprovechando hablando de aplicaciones Hablemos de la aplicación de la semana Al principio de esta semana Mario, que es mi Mac MX Que es oficialmente el coordinador de aplicaciones Nos lanzó lo que fue los Tortugas Ninjas en carrera Que estuvo increíble, vayan a ver ese video Es un juego muy sencillo pero a la misma vez muy divertido Que tiene bastantes obstáculos y muchas pantallas diferentes Que te van a tener entretenido por muchas horas Y ese es un nuevo segmento que se llama El Producto Tech que no quiero Y hace un par de semanas atrás, aunque no hablé de esto Se lanzaron algunas personas los nuevos lentes por Google Pero ¿Quién quiere este producto? En lo personal yo no lo quiero O sea, ¿Lentes por 1500 dólares? La única cosa que vas a poder lograr hacer con esto Es usarlo de cámara Vale más de 1500 dólares No le vamos a hacer ningún review Solo se lo están mandando algunas personas Y la gente que lo está ocupando Todavía no le he podido sacar todo el provecho que ha enseñado en Google La verdad creo que este proyecto pudiera llegar a más Mucho más adelante Pero en este momento el precio que tiene Y las restricciones que te está poniendo Google Si puedes obtener esto que es casi imposible Son muy malas Y ese ha sido el Producto Tech que no quiero Pero si sigues curioso y quisiera ver el unboxing Hay algunos canales en inglés que lo tienen Aunque están completamente en inglés Les dejo un link ahí abajo para que lo vean Y bueno antes con eso me voy despidiendo Y como siempre ustedes saben que hay tantas noticias de Tech Que no podemos cubrir una Nano Noti Tech Que me encantaría que aprovecharan esa caja de comentarios Y comentaran cosas nuevas que no mencioné en el video Y que sigan la conversación ahí abajo También acuérdate que tenemos nuestro podcast Que hablamos de tecnología toda la semana Te puedes suscribir a través de iTunes Les dejo el link ahí abajo Y solamente muchas gracias por el gran, gran apoyo Esta semana acaba de ser mi cumpleaños Y mucha gente me felicitó Entonces les quiero dar otra vez Muchas, muchas gracias por su apoyo Sígueme por mis redes sociales Facebook, Twitter y Instagram Nos vemos hasta la próxima A su servidor Oscar López Nuevamente en tu mejor canal de tecnología Mister Amigo Tech Y si no lo sabías Ya lo sabes Bye Bye